La Oficina de Relaciones Institucionales e Información continúa dando a conocer la oferta académica, servicios y beneficios de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección alocaña, a través de encuentros virtuales con diferentes instituciones educativas. Tuvimos la oportunidad de participar en feria virtual organizada por el Colegio El Carmen del municipio de Pailitas, donde tuvimos la participación de seis universidades. Una gran feria, una gran oportunidad más de dar a conocer nuestra oferta académica y de esta forma también dar a conocer los diferentes beneficios y ventajas de estudiar en nuestra universidad. Gracias a la virtualidad se realizan valiosos esfuerzos para llegar a cada institución educativa de Norte de Santander, Sur del Cesar, Sur del Bolívar y demás zonas de influencia, con un proyecto de vida claro, viable y asequible. Solicitamos y queremos invitar a todos los estudiantes egresados de años anteriores y los que están por graduarse para que escojan la mejor universidad del nororiente colombiano, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Mi universidad, su universidad, nuestra universidad, la universidad de todos. Ingresa a nuestro portal web www.ufpso.edu.co y consulta nuestra oferta de pregrados y posgrados. La oportunidad es ahora. Anímate a estudiar en nuestra universidad.